Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al pronóstico del tiempo para la región de los ríos. Vamos a ver qué es lo que nos espera para los siguientes tres días. Para el día miércoles 27 tendremos una temperatura mínima de 3 grados y una máxima de 11, con lluvia para la máxima y cielo parcialmente cubierto para la mínima. La humedad para este día se estima entre 85 a 90 por ciento y la velocidad del viento se espera entre 13 a 18 kilómetros por hora. Para el siguiente día, jueves 28, tendremos una mínima de 3 grados y una máxima de 15, con cielo mayormente despejado. La humedad para este día se estima entre 68 a 82 por ciento y la velocidad del viento se espera entre 13 a 14 kilómetros por hora. Y para el siguiente día, viernes 29, tendremos una mínima de 5 grados y una máxima de 16, con cielo mayormente despejado. La humedad para este día se estima entre 70 a 89 por ciento y la velocidad del viento se estima entre 10 a 11 kilómetros por hora. Y no se olvide que estamos apoyando la campaña que está realizando el cuerpo de bomberos. Hay dos formas de ser parte, a través de la boleta del agua y si no, con tarjeta bancaria. ¿Cómo puede ser así? Ingresando a través de la página web bomberosvaldivia.cl, usted presiona el link, anota sus datos y ya puede ser socio y socia. Apoyemos a nuestros bomberos que hacen una pega impecable. Y este ha sido el pronóstico del tiempo para la Región de los Ríos y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.